El sol brilló con intensidad este fin de semana, pero no precisamente por su espléndida voz. El famoso intérprete de boleros casi se parte su mandarín en gajos durante su presentación en México, desatando tanto preocupación como risas entre el público. Durante su actuación en la Ciudad de México, el Sol de México experimentó una aparatosa caída capturada por numerosos fanáticos que registraban el espectáculo. Aunque muchos creían que la situación merecía atención médica debido a lo impactante del accidente, Luis Miguel optó por tomárselo con tranquilidad y, al parecer, con una pizca de humor. Después de su abrupto encuentro en el suelo, el famoso permaneció unos segundos en el suelo mientras sus músicos, visiblemente preocupados, se acercaban. Sin embargo, para sorpresa de todos, en lugar de buscar ayuda, Luis Miguel se mostró risueño. Sus músicos, al notar su buen humor, optaron por sentarse a su lado en el escalón, brindándole compañía mientras se recuperaba. Aunque el cantante se reincorporó lentamente para continuar con el show, no dejó de sonreír en ningún momento, ganándose la atención y admiración de su audiencia. Los fanáticos aplaudieron la actitud positiva de Luis Miguel, así como el gesto de sus músicos, quienes con paciencia y ritmo lo acompañaron durante su recuperación. ¿Qué provocó la caída de Luis Miguel? El incidente ocurrió justo antes de que Luis Miguel interpretara Te propongo esta noche, mientras intentaba realizar uno de sus característicos pasos de baile. El cantante perdió el equilibrio y terminó en el suelo. Aunque lucía feliz con una sonrisa de oreja a oreja, un mal paso hizo que perdiera el equilibrio. Según informes de los asistentes a través de las redes sociales, la caída sucedió casi al final del concierto. Después del incidente, la arena Ciudad de México apagó y luego volvió a encender sus luces, marcando un peculiar momento en la destacada carrera de El Sol de México. Algunos usuarios en redes llenaron la publicación con comentarios como Es su estilo de cerrar el show. Así iba la despedida. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Araceli Arámbula es atacada por ex de Luis Miguel y piden que la cancelen en redes. En el siguiente video te dejo los detalles.